Recorte de pantalla El recorte de pantalla le permite capturar una imagen de cualquier recurso externo e incorporarla automáticamente al cuaderno de notas Mimio Studio. Una vez que se incorpora al cuaderno de notas, la imagen recortada se comporta como cualquier objeto, por lo que es posible cambiarle el tamaño, rotarla y moverla dentro de la pantalla. También se puede agregar directamente a su galería Mimio Studio. Para acceder al recorte de pantalla, primero debe abrir el recurso donde desea hacer el recorte. Voy a hacer un recorte de pantalla en un sitio web Mimio.com. Para hacer el recorte de pantalla, haga clic en el ícono Insert. Aparecerá un menú desplegable. Haga clic en Screen Clipping. En la pestaña ubicada en la parte superior de la página, puede ver que hay cuatro tipos de recorte de pantalla. En forma de rectángulo, en forma elíptica, en forma libre y de pantalla completa. Elegiré el rectángulo y seleccionaré la porción de la pantalla que quiero recortar. Para ello, solo debo hacer clic y arrastrar. Y se puede observar cómo la forma rectangular se resalta. Cuando dejo de hacer clic, el objeto aparece en el cuaderno de notas Mimio. Es posible mover este objeto dentro de la pantalla, cambiar su tamaño y rotarlo. A continuación, le mostraré cómo hacer un recorte de pantalla en forma elíptica. Para cambiar la forma, simplemente haga clic en el ícono y haga clic y arrastre. Haciendo clic y arrastrando, podrá seleccionar una forma elíptica. Este objeto se envía directamente a la ventana de mi cuaderno de notas Mimio y, nuevamente, se comporta como cualquier otro objeto de la página del cuaderno de notas. También puede utilizar una forma libre de recorte de pantalla. Esto le permite delinear la forma que desee recortar. Simplemente hago clic, arrastro y dibujo el borde del objeto que quiero recortar. Cuando termino y dejo de hacer clic, el objeto aparece directamente en la pantalla de mi cuaderno de notas Mimio. La última manera de recortar es mediante el recorte de pantalla completa. Si hago clic en el ícono Insert y en Screen Clipping, y luego hago clic en este ícono de la pestaña, podemos ver que aparece una página adicional en el cuaderno de notas Mimio, con una captura de pantalla de todo mi escritorio. ¡Gracias!